Hey que pasa chavales aquí Jandro23 con vosotros y nada hoy en este vídeo de Rocket Leach vamos a jugar un modo que, espera un momento, aquí está, que es celebración de la NFL Super Bowl, es el fútbol americano en Rocket Leach y pues aquí os traigo dos partidas y nada espero que os guste vale vamos allá vale te puedo pegar la pelota, la pelota te la puedo pegar acá tapas el coche y te la llevas a la portería, ok, pues vamos a ello, a ver si este tío... vale la cojo, fuck mía, no, no tío, no, no, pero que es esto, esto No, tío, no, tío No, tío, la nube La nube de mierda Vale La he cagado, la he cagado, la he cagado Vale, sí Vale, me acabo de dañar Porque nos han tirado la pelota Vamos, golazo Madre mía, chaval, pero que modo es Ala, como que 3 a 7 Eh, no me he fijado en eso, 3 a 7 Pero por Como que 3 a 7 No me he dado cuenta de eso, eh A ver 3, 2, 1 Let's go Let's go, let's go, let's go No Vale Ah, llevo la pelota Fuck Aquí estoy sin turbo, tío Te quedo sin turbo justo No, 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 no Ah, se te recargan turbo solo Eso está muy bien Eso está muy bien Dame La pelota Dámela, dámela Quiero meter el gol Quiero meter el gol Vamos, equipo Equipo, métela Equipo, métela Métela, vamos No sé qué ha pasado Pero han metido La asistencia Hice asistencia Casi método A 10 a 7 Pero Es que no me estoy fijando A puntuación No sé cuánto No sé cómo va El sistema de puntuación En este modo de juego Y otro Bien Ah, vale Es 17 Madre mía Flipalo, tío Flipalo Vale, vale Ahí vemos Comete gol Perfecto 3, 2, 1 Vamos allá Se la lleva Este tío Vale Es que está pasando No sé qué ha pasado Bueno, brazo, ¿no? Ah, no, 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 no No, tío Tío, 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 tío Vale, rebota Me la quedo yo Muchas gracias No, tío Es que me quedo sin turbo Justo cuando la cojo Qué mala suerte No, tío No, no, dame la pelota Vale, mete, mete, mete Buenísimo 24 a 7 Madre mía O sea, suma de 7 en 7 Cada gol Me parece increíble 3, 1 Vamos allá Se la lleva el equipo contrario Pero ahora vengo por aquí Y le robamos la pelota Y exploto Y me la quitan Vale Vale Mi compañero va a meter ¿Ves? Es lo que les digo Fuera del límite No sé qué ha pasado Alguien me explica Qué acaba de pasar Ah, estamos jugando Contra la máquina Encima Bueno Juego 20 partidos en línea Juego Bueno La verdad es que Ah, revancha y todo La verdad es que este modo No está mal, ¿eh? Ojo Hacemos revancha con los bots ¿En serio? No, no No te creo No, no, no No Ah, no, no Estoy ya con gente Sí, estoy ya con gente What the fuck Eh, a ver Un momento ¿Cómo lo ha cogido? ¿Cómo lo ha cogido? Quiero verlo Quiero verlo, o sea Pero No te creo No te creo, tío No me jodas Que se me he quedado a nada No te creo, tío Esto Esto de verdad Ah, gracias Muchas gracias Me lo podías dar a mí Ay Ay Oh Chaval Mira, mira Mira, mira Cojo la pelota Fallo Y No te tiro Vale, mira, tío Este modo es la hostia Es una locura No, tío No, no Explota un tío Explota un tío Ah, que los matas al toque Es que los matas al toque A ver Aquí Vale Bueno, que golazo Otra vez No No No, tío Es que Quita, quita, quita Vale Sí, te matan al toque O sea A ver Espera No, mete golazo Perfecto La nube esa Extraña Perfecto Coge la pelota Se la saca Bien, ahí estamos Muy bien, la verdad Vale, no sé Imagino que la pelota Se la darán al que más puntos Tenga el equipo Algo así Lo que no entiendo Es porque Si te recarga el turbo Ponen El turbo en el suelo Para que lo cojas Casi se la saca Ese A ver No, 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 no Vale, vale, tío Ah, me empujan Un tío me ha empujado, eh El David ese me ha empujado Vale ¡Ay! Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Mirad, mirad, mirad Vale Cojo la pelota Eh No entiendo ¿Qué pasa? Y pues Asistencia Me ha estado Me ha estado Me ha estado Guay eso No, 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 no No, no, no No, no Me absorbe Me iba a absorber El punto cero De Fornite El punto cero De Fornite Uy, me he quedado nada De que me ha salgado El punto cero De Fornite Oh, oh, oh Gracias, gracias, gracias Muchas gracias ¿Qué hace ese tío? ¿Qué ha hecho? Eh, lo ha hecho para Me ha quitado la pelota Lo has hecho para Pues no, no, no Mira, no Es que tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, igualmente Me ha quitado Una vez que me pasa La pelota Y algún tío Me la quita De mi propio equipo Encima Eso es traición Eso es traición No, eso va a lanzar Algo Seguro Aquí Uy Vale Brazo, 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 brazo Brazo Pero bueno, tío Es que esto no puede ser Vale, vale, vale No, tío No Fuera del límite Fuck Fuera del límite Es que Es que Me pasa siempre, tío Que me queso en turbo No, el Bartek Este es buenísimo Una joda Este tío es buenísimo No me jodas No me jodas Dame, no Nada, el Bartek Oh, chaval Esa salvada No te la crees ni tú Esa salvada No te la crees ni tú No, no, no Se la ha sacado Eso que ha hecho No es normal Eso que ha hecho No es normal No me jodas No, 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 no No, no, no No, 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 no Cuidado Ese es peligroso Ese es peligroso Ese era peligrosísimo O sea, tío De verdad que ha feito En medio Bartek como la líes Ah, bueno, Bartek Mira el Bartek, tío Mira el Bartek Que es egoísta El Bartek Bartek que egoísta No, pues ahora Mira la pelota Nada, tío El David este Estoy tocando los cojones Y bastante Porque es que Con el David este No se puede meter gol Nada, con el David este No se puede Pero, tío Esta gente ¿De dónde ha salido? En serio Pero, tío Es que me la quitan Imagina esta Una salvada de épico No, no, no No es el caso No es el caso No es el caso Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se lanza eso? No Bartek Asistencia No sé cómo se lanza la pelota La verdad Gente No sé cómo se lanza Es un fallo Me cago en tu vida Quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita Dame, dame Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Salvada ¿Qué es eso? ¿Salvada ahí? ¿Qué he hecho salvada ahí? He hecho salvada ahí No sé ni cómo A ver, a ver Ay, la salvada era buenísima Pero mira aquí Pero se fue al carro Pues ahora me quedo yo la pelota Ahora soy yo Ahora soy yo ¿Y ahora qué hacemos? Nah, tío He saltando o algo así Es que no sé cómo se hace eso Pero cómo me Ah, vale El turbo te lo dan Cuando no tienes la pelota Nah, me hacen asistencia De todos los colores Con disparo Dice Vale Y perfecto Pues mira No, tío No, tío No, tío No, 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 no No pasa Bueno, igualmente hemos ganado Claro No pasa Es que mete Uy Uy Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada Y es un nuevo Perfecto Bueno, pues nada, gente Hasta aquí el vídeo Probando este nuevo modo Rocket League Espero que os haya gustado Y nada Si es así Utilizar mi código de creador Handro-23 Y en YouTube En la tienda de Fornite Y de Rocket League Y nada, gente Nos vemos